Explorando las redes sociales encontré que gracias a la tecnología hay un evento que se llama Cine para Todos. Sucede el último sábado de cada mes, pasa por todo el país. Y quiero vivir esta experiencia para compartirla con ustedes y que me acompañen a sorprenderse. La sala número 4 es la sala donde vamos a ver la película. Acabo de conocer a Jonathan, que es la primera vez que vienes a Cine para Todos, ¿verdad? Así es, la primera vez. Bueno, pues la expectativa que tengo es disfrutar al máximo la película sin obviar un solo detalle de la imagen. Yo voy a vivir esa experiencia y les cuento cómo me va, porque de verdad me parece muy interesante cómo te describen las imágenes. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo funcionan las gafas? No, increíble. Es una persona que está contando lo que está pasando en la televisión. Está contando el audio, buenísimo. Pero no me estorba. Veo a través de ella y baila, y hace así. Yo no me lo había imaginado y me parece campeón que lo puedan tener. La película que se presenta. ¿Yo, Alantán? ¿Te puedo acompañar? Claro. Vamos a ver esta película. Prendamos esto y arranca. Buenas tardes, mi querido. Ya entiendo que estés vivo. Por medio de la técnica de audiodescripción, las personas con discapacidad visual y auditiva pueden disfrutar de una película. En el caso de las personas con discapacidad visual, pueden escuchar todos los elementos gráficos de una película, como escenografía, colores, personajes, movimientos, todo lo que va pasando que ellos no pueden ver. Mientras que las personas con discapacidad auditiva tienen unas tabletas que se les prestan acá en la sala y pueden descargar una aplicación que se llama Waxine y con lengua de señas van a entender todos los elementos sonoros, en este caso, de una película. Esa es la técnica que utilizamos para brindar inclusión social a esta población que es nuestro objetivo. ¿Sabes cómo se siente uno? Como cuando uno está oyendo un partido de flútbol narrado. Porque es rapidísimo, pero complementa, complementa lo que se oye con lo que se ve. Sobre la experiencia como tal, ¿la repetirías? ¿Volverías aquí a Cine para Todos? Naturalmente. Vivimos en una época increíble donde estamos conectados con todo el mundo. Hay historias por todo el planeta que nos llegan a un solo lugar y el cine es un gran ejemplo de eso. Pero hay personas que pueden disfrutarlo gracias a la tecnología y para mí, eso de verdad es Cine para Todos. Gracias. 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 Gracias.